Tardó 26 minutos en abrir el marcador Corinthians. Necesitó un tiro libre y la magnífica ejecución de Jackson para colgársela en el ángulo a Torn y a Scioli. Hasta ahí había sido muy seguro el arquero y muy firme Danubio en el aspecto defensivo. Pero se abrió la caja allí y empezaron los regalos. La contra, la precisión enorme de Jackson para habilitar a Elías y no fue menos el 7, volante central para ponerle la pelota en la cabeza a Guerrero. Para completar el cuadro, este 3 contra 3 que manifestó Corinthians en la salida rápida finalizó en gol con un perfecto golpe de parietal del peruano que iniciaba de esta manera su noche magnífica. En el arranque del complemento, 20 segundos, la baja Guerrero, la abre Renato Augusto, se escapa Emerson con la marca encima. Se da el lujo de meter este centro preciso. Se ha habido al segundo palo a buscar su ubicación, Paolo Guerrero. Y forcejeando en el aire, ganando la posición a Rica, mete este gol. El segundo de su cuenta personal, el tercero de su equipo. Y había uno más para Paolo Guerrero. Tiro libre de Jackson, agarrándose mutuamente de la camiseta con su marcador. Anticipa y bate a Torniassioli. El cuarto de Corinthians, el tercero de Paolo. ¿Qué pasa la